Puta buenona, bogotona, se te ve en la cara lo gozona, pa' lo oscuro vamos pa' la zona, dime si quieres que te coja. Este es la plina del que monopore, ponga blemono, vámonos de parís y en la disco, juntémonos, brin, si combinémonos, de moda, rivetémonos, chequémonos, choquémonos y parquémonos. Este es la plina del que monopore, ponga blemonos, vámonos de parís y en la disco, juntémonos, brin, si combinémonos, de moda, rivetémonos, chequémonos, choquémonos y parquémonos. Primero humiquémonos, bien acomodémonos, pide a la botella que tú quieras y embraguémonos, rápido saldémonos, de nada vergocémonos, sin miedo a la locura, entreguémonos. A la pista saldémonos, pecho y preguémonos, fuerte abracémonos, agarremonos y choquémonos, a lo oído hablemonos, sexy copiémonos, besémonos en el cuello y puchémonos. Muévete como serpiente, como serpiente, vientre que vientre que vientre que vientre, como serpiente, como serpiente, siente que siente que siente. Puta bonita, pollita, se te ve en la cara loquerita, pa' lo oscuro, vamos pa' la esquina, vamos al tiro, vamos pa' encima, romina. Es pilaplina del quémonos, por el ponga blemonos, vámonos de parís y en la disco, juntémonos, brin, si combinémonos, de moda, rivetémonos, chequémonos, choquémonos y parquémonos. Es pilaplina del quémonos, por el ponga blemonos, vámonos de parís y en la disco, juntémonos, brin, si combinémonos, de moda, rivetémonos, chequémonos, choquémonos y parquémonos. Calentémonos, inyectémonos, choquémonos, provoquémonos, al ritmo de Arnold y DJ Miki, explotémonos, fuguémonos, escapémonos, choquémonos, retiremonos, vamos pa' la suite del hotel, internémonos. Pronto, tendudémonos, mucho acariciémonos, amémonos, 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 llamémonos. Soquad, aloquémonos, mucho acariciémonos, amémonos, 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 llamémonos. Vete como serpiente, como serpiente, vientre que vientre que vientre, como serpiente, como serpiente, siente que siente que siente. Deja alcanzar panameño, arrimo tu maqueño, mueve tu cumbum, sea grande o pequeño, mami, mete el empeño, realízame el sueño, dale que tus manitas quemando su leño. Quiero verte emocionarte, transformarte, alójate, quiero ver cómo lo bate, 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 combate. Ve cómo te mueves, si tú puedes, quítate, te atreves, quiero vete, sometete y sometete. Quiero verte emocionarte, transformarte, alójate, quiero ver cómo lo bate, 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 combate. Ve cómo te mueves, si tú puedes, y te atreves, quiero vete, sometete y sometete. Vete como serpiente, como serpiente, vientre que vientre que vientre que vientre. Como serpiente, como serpiente, siente que siente que siente. Puta bonita, pollita, se te ve en la cara loquerita, pa' los curros, vamos pa' la esquina, vamos al tiro, vamos pa' encima, Romina. Esa es la plena del que monos, por el ponga, hablemos, vámonos de parís y en la disco juntémonos. Si combinémonos, de moda, rivetémonos, chequémonos, choquémonos y parquémonos. Esa es la plena del que monos, por el ponga, hablemos no, vámonos de parís y en la disco juntémonos. Si combinémonos, de moda, rivetémonos, chequémonos, choquémonos y parquémonos. Brriffa, brriffa, brriffa fine. DJ Micky, gando la Mampax, dentro de tu mago, dentro de acá. Vaya. Oh my God, oh my God